No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Vaya mierda! ¡Se vivieron! ¡Mierda! Parece que aquí debajo hay algo. ¿Una estancia oculta? Polinéstor no mató a esta gente. Tuvo ayuda. ¿Habrá llegado a la aldea de pescadores? No sé, pero el destrozo tocho... A ver... Mortal, él. Destrozo... Irrecuperable, yo. O sea... No lobo, pero es que las vidas humanas tampoco se pueden recuperar. Ya, coño. No loco. Si Riu es el último para allí. No, no, no... ¿No lo puedo matar directamente? 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 ¿Qué crees? Hola. Estoy buscando a un gladiador. El oso de Tracia. Otro de los amigotes del lanista. ¿Cuánto te ha pagado por rajarme el cuello? Solo quiere su espada. Sí, cubierta de mis tripas. ¿Cómo me encontraste? ¿Los granjeros? Lo siento, Polimestor. Tus amigos han muerto. Esto es obra del lanista. Yo le di mi vida. Ahora me cobraré la suya. Tiré la espada al mar. ¡Cógela! Solo me ha traído mala suerte. He tirado la espada. Por mí que se oxide junto al dios del mar. Vale. No me deja. No me deja. Pillarla. ¿Qué tal? No me deja. La espada del lanista. Debería hablar con Polimestor. ¡Ah! ¡Aquí está el payaso egipcio! ¡Sabía que me traerías hasta él! ¡Acabemos con esto! ¡No huiré más, lanista! ¡Cállate, metrocoites! ¡Por tracia, por la libertad! ¡Esta la pagarás, tisano! Ahora, ten cuidado donde vas, que ahí hay una nube venenosa. ¡Caronte estaba a punto de llorar! ¡Gracias! ¡Ehm! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vayek! ¡Vayek! Ese cabrón no tenía principios. Recuperé mi vida de sobra, pero ganaba un montón de dinero conmigo en la arena y en camas adineradas en romanas. Quédate la espada de César. Pertenece al que defienda la libertad y el honor. ¡Gracias! La bañaré con la sangre apropiada. La de los culpables. ¿Qué piensas hacer tú? Pescar, arreglar mis redes y encontrar a una mujer buena y rolliza con la que asentarme. ¡Aprovecharé esta nueva vida! Ok. Y en efecto, vamos a llegar al 40, porque estamos a puntito del 39 ya. Literalmente esta misión nos va a llevar al 39. Si veo que en Marmarica no encuentro en la poletión este, lo miro en Google. Porque no tengo ni puta idea de dónde es. ¡Gracias! ¡Vale! ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Debería tener cuidado por aquí. ¿Eres Titus? Me envía tu madre. Sí, por todos los dioses, gracias, protector. Pero Egipto peligra. Tengo que escapar. Tú sígueme de bien cerca, ¿vale? No pienso morir en suelo romano. ¿Pero te quieres callar? ¿Por qué encierra el ejército a sus hombres? Mi padre me enseñó a luchar, pero creía en el honor y en la justicia. Marcelus Asina, el navarco de la flota romana, planea una invasión. Ah, pretenden tomar Egipto. Sí, por eso deserté. No pienso quedarme y hacer el trabajo sucio de Leandro y Flavio. ¿Dónde está el navarco? En su barco. Está patrullando las aguas entre Cirene y Apolonia. Matarlo supondría sembrar el caos en su flota. Ve con ese, Titus. Yo me encargaré del navarco. ¿Quién se ha tirado el agua? Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Corre. No Dios, prescure la mente. ¡Esta, out, and to finish! ¡Ego a stendam tibi dolor! ¡Como! ¡Se et zanquinou! ¡Aten! Ahora saldarás tus cuentas con los dioses Perfecto Lo siguiente que vamos a hacer en habilidades es tener esto Que siempre inicie con la adrenalina en lo alto Porque por el tipo de arma que jugamos Nos viene muy bien empezar con la furia esa ¿Qué? Atento Que no nos sorprendan Primero vamos a hacer la misión Primero vamos a robar ¿Qué es lo que nos sorprende? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!